hola a todos estoy acá en lo que es la galería de la aplicación procreate con la ipad pro 9.7 y lo que les quiero enseñar es cómo hacer una calca de un diseño que podemos ir a trasladar de pintures perfectamente donde ahí cuelgan muchas muchas fotos de este tipo y hacer una calca entonces vamos a ir a hacer un proyecto nuevo por acá está en blanco el lienzo en este momento acá arriba está lo que es parte del menú y dice galería y viene una herramienta entonces en esa herramienta entramos vamos a situarnos en el primero que dice insertar y después vamos a ir a insertar imagen plana ahí vamos a ir a buscar a nuestra galería ese diseño que ya bajamos previamente de lo que es pintures entonces en este caso tenemos este que es un gatito ahí están como las varias vistas verdad y entonces puede ser pequeño con los dedos se puede ser grande podemos entonces eliminar alguno de estas formas entonces podemos perfectamente agarrar esta que está acá y esta que se puso en azul que tiene una flecha la tocamos una vez para que ya quede entonces ese es el diseño que va a quedar acá cuando uno hace bocetos normalmente la gente hace como todas las cosas muy rápido y se ven verá aquí todas las líneas como están hechas son las líneas como tal vez a veces guía que la cada dibujante tiene para para hacer un dibujo un diseño entonces lo que tenemos que hacer es irnos a el tercero de este mismo menú que estaba galería la herramienta y a donde está una varita como con unas lucecillas el primero que dice opacidad con el lápiz perfectamente desde esta esquina podemos ir jalándolo y ve como se va perdiendo la línea azul bueno pero también junto a esto se va haciendo las líneas del diseño más y más y más y más débiles hasta dejarlos casi que no se vean en este momento entonces es donde tenemos que ir a tomar el color que vamos a agarrar para hacer nuestro nuestro boceto tomamos también el lápiz que vamos a usar yo voy a usar el lápiz hb hacemos una capa nueva esta capa pertenece a la foto la capa que sigue pertenece a lo que vamos a hacer en rojo después vamos a hacer otra capa más como ya tengamos esa parte ok acá entonces también igual vamos a trazar ya nuestras líneas se acuerdan ustedes cuando tal vez teníamos que hacer trabajos de escuela y había que hacer algún dibujo y agarramos un periódico una revista agarramos una hoja blanca que fuera delgada bueno yo la ponía ponía primero la foto de la revista después ponía la hoja encima en una ventana y comenzaba a trazar las líneas de ese diseño esto que hace nos permite aflojar un poco lo que es la muñeca y aflojar un poco lo que es los dedos la mano para ir guardando toda esa técnica los dibujantes normalmente la van guardando ahí en su en la mente cuando ya tienen que dibujar a mano alzada y entonces traen esos recuerdos y se les facilita más hacer diseños ven como las líneas que están de fondo son las que nos sirven de guía para hacer este diseño le hice un pequeño colmillo ahí extra no venía los bigotes normales normales de un felino y por acá quiero bloquear esto así esto es la parte de calcar ahora creamos otra capa más y nos vamos a ir a otro el entintado yo agarro este que es el bolígrafo de gel igual le podemos modificar aquí que sea más ancho que la cola la deje como más más delgada y la parte del frente más gruesa ya son características de cada quien como es bolígrafo entonces vamos a ir las líneas de este formato tienen siempre que pegar y finalizar estar aquí acá todas las partes de donde inicia tiene siempre que cerrarse porque eso nos va a ayudar a que cuando estemos llenando de tinta de color el dibujo todo el fondo permanezca igual acá vamos a hacer como tipo pelaje es parte interna de la oreja lo hacemos un poco más rápido y ya perdemos un poco el miedo que es lo mismo que nada que vamos a dar paso una marmada a la barra como pasé por esta línea bueno ahí es sellando esas partes para que cuando tracemos la parte de ella con otro color no se ponga el fondo de ese mismo color, la boca, vamos a disminuir un toque de la línea, no tanto, borramos ese punto que va por ahí y más o menos, ahí al fondo podemos observar todavía las líneas de la foto, como las eliminamos, vamos a la foto, las eliminamos, vemos las partes todavía rojas, si se ven rojas, las eliminamos, queda solo la parte de la capa número 3 que es la que tiene el entintado, ahora buscamos un color para nuestro gato y lo trasladamos nada más, trasladamos, un color tal vez para la nariz, más oscuro, un color para los ojos, tenemos un gris para esas orejas, eso me quedó otro color, perdí ese color, ok, que podemos hacer, un gris como más rosado en la parte interna, ok, buscamos este negro otra vez de nuevo, vamos a usar el blanco, vamos a usar un gris un poco más, lo que podemos hacer, unas cuantas líneas, así es como a partir de una foto que encontramos en Pinterest, la ponemos de fondo, la utilizamos como la guía, para hacer esa calca de ese otro diseño, por el momento, esto es todo, espero que les haya gustado ese tip o ese consejo, suscríbanse en el canal, denle me gusta a este video, les agradezco realmente que lo hayan visto, pongan comentarios también ahí en la caja de comentarios abajo, podemos ahí intercambiar algunas ideas, por el momento esto es todo, así es que, chau chau, 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 chau. Chau chau, 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 chau. ... ... ... ¡Gracias!